¡Hola crew! Nos encontramos en la Fair Projection en Culiacán, Sinaloa, una de las convenciones más importantes del estado. Aquí encontrarás torneos, proyecciones de terror y también muchos concursos, con invitados especiales como los Twin Cosplay y también actores de doblaje como Gabriel Chávez y Humberto Vélez. ¡Acompáñenos! 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 Vamos a empezar a la Secai 되, fallamos ahora dol Kristian haine. ¡bienso har peo sol, vente, te dan south! ¡Casute no tieneんなplasia! ¡Parece que esta edge! ¡Apáñenos, para acá! ¡Tara acá díaz, para acá! ¡No de aquí,炭찬oto! Ahora nos encontramos con Shema y Juan Carlos, mejor conocidos como... Twin Cosplay Bueno, primero quisiera saber qué se siente para ustedes volver al cosplay más que un hobby, un estilo de vida. Bueno, realmente ha sido un honor para nosotros, algo que nos gusta tanto hacer y que disfrutamos como vienes, bueno, un hobby, poder cometirlo como bien mencionas, algo que sea un poquito más que eso, ha sido para nosotros una oportunidad para viajar alrededor del mundo, para poder disfrutar también con nuestros amigos que también hacen cosplay, pero sobre todo para hacer nuevas amistades en todos lados, entonces ha sido, yo creo que un gran honor y sobre todo puedo decirte que nos sentimos muy agradecidos por este reconocimiento, pero sobre todo, pues por la aceptación y el apoyo y el cariño de la gente, aún sabiendo que nos falta mucho por crecer y mucho por mejorar en nuestra labor, pero es un verdadero honor. ¿Algo que quisieras agregar? Yo creo que sí, como bien dice Shema, más que ser ya una cuestión de vida, es algo que a nosotros siempre nos ha gustado hacer y ahora hacerlo tan seguido pues nos tiene maravillados y nosotros estamos súper felices de poderlo compartir con todas las personas que hemos conocido ya alrededor de un montón de lados y para nosotros siempre va a ser un orgullo pues que México empiece a sobresalir en algo, ¿no? Que empiecen a decir y a voltear hacia México y que empiecen a ver hacia México y que pues de cierta manera nosotros empecemos como a abrir la oportunidad para que más cosplayers mexicanos empiecen a tener la oportunidad de salir y ver todo lo que hay allá afuera y es para nosotros como que una de las cosas más agradecidas que tenemos. Bien, ¿alguna vez creyeron que iban a llegar tan lejos con el cosplay? Realmente no, el cosplay empezó meramente como un hobby, como creo que ha empezado para muchos y en nuestro caso no fue diferente, fue solamente el gusto y el reto de crear, de recrear y traer un poco de los mundos que nos gustan, a todos los que nos gustan los videojuegos, el anime, los cómics, nos encantaría tener un poco de esos mundos que nos maravillan y poder traer un poco a la realidad es un reto que disfrutamos muchísimo, sobre todo creativamente y ha sido increíble, honestamente que jamás imaginé que nos podía llevar a conocer tantos lugares, a tantas personas y estar inclusive el día de hoy aquí, yo creo que jamás lo imaginamos pero lo agradecemos muchísimo. ¿Algo que agregar? Yo creo que así como dice Chema, yo creo que es bien bonito a veces que tú no sabes hasta dónde vas a llegar o hasta dónde vas a tocar algún, yo siempre lo he dicho, no sabes hasta dónde vas a tocar un corazón tan lejano, es bien gracioso y nosotros nunca pensamos que por ejemplo ir a Japón y que alguien de Japón nos conociera o que conociera lo que nosotros hacemos y luego ir del otro lado, ir a España y que nos conocieran, o sea que de verdad supieran quiénes éramos nosotros, es para nosotros pues una sorpresa muy grata porque es algo a lo que yo creo que cualquier cosplayer es algo a lo que le estoy invirtiendo tiempo, dinero, espacio y que alguien de otro lado, incluso en tu misma familia, que se sorprendan y que te digan, oh orales, te quedó bien padre, o sea se siente bien bonito, se siente bien bonito, yo creo que eso es lo que al final a nosotros nos llena. Bueno, para quienes queremos empezar en el cosplay, me incluyo, ¿qué materiales son los mejores para hacer algún cosplay o cuáles son los que ustedes utilizan? Depende mucho del proyecto que vais a hacer, cada proyecto y cada traje es distinto, cada personaje tiene un concepto totalmente diferente a otro y por lo tanto te va a conllevar diferentes materiales y también diferente tiempo, entonces yo creo que lo importante es sobre todo buscar tiendas de confianza en lo que sería cuestión de pelucas, en nuestro caso recomendamos mucho con Eco Chan Store que es la tienda donde nosotros aquí en México pueden adquirir sus pelucas de alta confianza y de alta calidad, inclusive las que traemos Juan y yo en este momento son de ahí. Otra cosa que muchas veces se dificulta la primera cuando haces un cosplay por primera vez es también conseguir materiales adecuados, pero lo más importante es ver a tu alrededor en tu ciudad, preguntar mucho a las personas porque muchas veces te sorprendería lo que puedes encontrar si preguntas y te das un momento de preguntar y otra cosa que les invitamos es este, son tres puntos muy básicos, una no tener miedo a equivocarse, todos cometemos errores y de eso aprendemos muchísimo, te puedo asegurar que Juan y yo hemos aprendido mucho más de los errores que hemos cometido en estos trajes que de los aciertos y la segunda sería no tener miedo a preguntar como te lo comento, inclusive a nosotros si quieren preguntarnos algo como hacerlo estamos en Twin Cosplay para servirles y la tercera yo creo que sería que lo disfruten y que hagan algo que amen, cuando tú haces un personaje que te gusta realmente no ves ni el cuanto tiempo te cuesta, ni cuanto sacrificio te toma, sino al final vale la pena porque es algo que te apasiona y te gusta. Algo más? Completamente de acuerdo, bien. Totalmente, bueno para finalizar podrían darle algunas palabras a todos aquellos que queremos empezar en el Cosplay o ya comenzamos pero tenemos algunos problemas? Bueno realmente que el Cosplay ha sido una, bueno el Cosplay siempre ha sido un aspecto de nuestras vidas y queremos compartir este punto de vista en que sentido que no somos solamente una cosa de nuestra vida, no solamente somos por ejemplo Juan Ingeniero, yo diseñador o publicista, somos y tampoco somos solo cosplayers, es solo una parte de nuestra vida y por lo tanto no tengan miedo a vivirlo, a expresar esta pequeña parte de ustedes sobre todo en estos espacios que se esfuerza tanta gente de crear eventos donde se puede vivir porque el Cosplay tiene un momento y un lugar, es como cualquier otra cosa en esta vida, uno no va al baño en la calle el Cosplay también tiene su momento, créeme que nosotros no vamos a la tienda vestidos así pero sobre todo les quiero compartir que una no tengan miedo, la otra que vivan lo que les apasiona la vida es muy corta como para no hacer lo que nos hace felices y si el Cosplay está dentro de una de esas muchas cosas que los hacen felices en su vida, háganlo, vívanlo intensamente puesto que les podemos decir en el ejemplo perfecto de nosotros que no sabes que tan lejos te puede llegar cuando haces algo que amas. Bueno, ¿algo más? Bueno, yo nada más, a mí me gustaría agregar que para todas las personas que no saben o que les gustaría aprender que el Cosplay es una herramienta muy grande con la cual pueden aprender infinidad de técnicas, infinidad de cosas, o sea nosotros en algún momento nunca pensamos que teníamos que aprender a maquillarnos y ahora ya sabemos maquillarnos, ¿no? O nunca pensamos que teníamos que aprender a hacer armaduras o cosas así y más que decirte que el Cosplay te va a servir para hacer un traje, te va a servir para aprender para aprender de lo que tú quieras porque cada personaje tiene una cosa que te va a enseñar algo entonces completamente si quieren hacerlo háganlo, si algo se les dificulta pregunten a la gente que tienen cerca si pueden vengan con nosotros, nosotros siempre estamos ahí y somos los que estamos ahí respondiéndoles todas las dudas de maquillaje o cualquier cosa y pues diviértanse, al final y al cabo el Cosplay es para divertirse y para pasar un buen rato al lado de todos tus amigos y eso es lo que al final te deja el Cosplay pasar un gran rato al lado de tus amigos, de tus familiares y del proceso es más divertido si lo compartes con otras personas Estúpido y sensual Flanders Estúpido y sensual Flanders ¿De qué? Voy contigo, chuta de verde ¿De qué país es tu originario? Apu, de tu primer grupo De la India ¿De la India? Apu, de la casa de México ¿Quién es el mejor amigo de Park? Milhams 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 Muy bien, correcto Pero pregúntame a la India ¿Dónde se reúne un metro con tus amigos? El guardemol El guardemol El guardemol El guardemol Gigi ¿Qué mascotas tiene, o sea, qué animales tiene la familia Simpson? Un perro y un gato ¡Excelente! Otra parte ¿Cuál es la terrestre? ¡Pum! ¡Tres! ¡Dos! ¡Pásenlo por el frente para que vean la gente! ¿Qué tenía su globo? ¿Qué tenía su globo? ¡Su globo tenía! ¿Qué es eso? ¡Leche en polvo! ¡Oh, Dios mío! ¡Eliminado! ¡Vale! He trabajado a lo largo de 52 años Pero siempre soñando Porque el sueño Los sueños son los que nos llevan al éxito, jóvenes Los sueños son los que nos empunden Amigos de GameCrew Estamos aquí con Gabriel Chávez, actor de doblaje Conocido por interpretar a una de las personas más odiadas de Springfield Si no me equivoco Al señor Burns ¡Excelente! Y si es la más odiada, eh Creo que sí La más odiada, pero es la más querida A la vez, fíjate qué, qué, qué Qué contrariedad, no? Es odioso Pero como lo adoran, eh Excelente ¿Cómo es interpretar a un personaje de esas características? Ya que usted es una persona con mucho buen ánimo, buena vibra Y el señor Burns es todo lo opuesto Bueno, él es todo lo contrario de lo que soy yo Quizá por eso me sea más fácil interpretarlo, no? El señor Burns tiene un grado de dificultad muy alto Porque tienes que poner toda tu experiencia Para darle al público credibilidad Nada más con tu voz y poniéndose al señor Burns Es un personaje maravilloso y único, no? O sea, ahí le das todo Y yo le doy todo porque es diferente a mí Y hablando de eso, eh, dar todo con la voz El doblaje es actuar Es darle vida a los personajes con la voz ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso de poder? Bueno, es que el doblaje, mira Si tú quieres destacar en el doblaje Tienes algo muy importante y único para lograrlo Que es la actuación El doblaje es una especialidad del actor Actualmente hay mucha apertura Y entran a doblar youtubers, estrellitas O sea, start talent y eso Que no sirven para nada Los youtubers, por Dios Zapatero, tus zapatos, no? Es una chamba Que bien nos la quitan a los profesionales de esto Entra a doblaje el que es padrino O compadre de directores de diálogo Entra a doblaje aquel que lee muy bonito Y entonces, ¿qué sucede? Le dan de patados a la gallina de los huevos de oro El doblaje es una especialidad del actor Hay actores de reconocido prestigio Verdaderas estrellas del doblaje Mario Castañeda Humberto Bell Bardo Miranda Octavio Rojas Y así te puedo mencionar muchísimo, no? Te puedo mencionar muchísimo Que son verdaderas estrellas del doblaje No me menciono yo A mi que me menciona el público, de acuerdo? Pero eso de que esté un youtuber Que ahora están dándose a conocer muchos La verdad, que no entren al doblaje Que no entren al doblaje Y perdónenme Pero que hagan sus payasadas en otro lado No en el doblaje Verdad, el doblaje tenemos que cuidarlo Respetarlo Amarlo Protegerlo Desgraciadamente lo estamos desprotegiendo Hablando de la protección del doblaje Ha habido un auge de que las personas Quieran ver las series en su idioma original ¿No siente que esto hace que el peligro del doblaje? Bueno, no tanto las series, sino algunas películas Hay algunos, incluso algunos actores de doblaje Yo respeto sus opiniones Prefieren verlas en su idioma original ¿Vean? Al final de cuentas sí Estoy consciente que hay películas que nunca debieron haber sido dobladas Películas clásicas Pero pues es un trabajo Y de eso comemos Y tenemos que hacerlo y no ponernos como divas O como estrellitas ¿No? Hay esa película No, yo no trabajo ahí porque a mí me gusta la película original Hay que comer, hay que trabajar ¿Vean? Pero siendo profesional y haciendo un trabajo profesional La última pregunta ya para despedirnos ¿Cuál es la satisfacción más grande que usted tiene como actor de doblaje? Como actor de doblaje la satisfacción más grande que tengo Es haberle dado 25 vueltas a mi país De costa a costa y de frontera a frontera Conocer todos los estados de la República Mexicana Y recorrer Centro y Sudamérica En compañía en algunas ocasiones con mi gran amigo Humberto Vélez, Homero Simpson Esa es la satisfacción que me ha dejado Y el estar ante miles y miles de personas Hace 15 días estuve en En Honduras En Tegucigalpa, la capital En el estadio de Honduras Di un show Siete mil personas Siete mil personas Fue la locura La locura Y esa es la satisfacción que me da mi trabajo Que me da el doblaje mexicano El interpretar al señor Burns Pero todo esto no se dio de la noche a la mañana Es un proceso Es un proceso artístico Me va a ir evolucionando Durante 52 años Yo tengo 70 Y todavía te aguanto Y aguanto más que tú todavía Bueno, ya para despedirnos Podría mandarle un saludo al público de Game Crew Con la voz del señor Burns A todos mis amigos de Game Crew Yo, su amigo el señor Burns Me da muchísimo gusto saludarlos Vienen ya las fiestas decembrinas Viene la Navidad Así es que Aunque faltan unos días todavía para la Navidad Pero ya está próximo Les deseo a todos ustedes Sin excepción Que tengan una Navidad Excelente Nos encontramos en el stand de Kumo Charms Cuéntanos ¿Dónde podemos encontrarte? Pueden encontrarnos lo que es en la ciudad de Culiacán en el centro En la Plaza de la Tecnología, Planta Alta Local 356 Son niños ¿Cuentan con alguna página de Facebook o alguna red donde podamos encontrarlos también? Claro que sí, pueden encontrarnos como Kumo Charms en Facebook www.facebook.com-kumocharms ¿Nos puedes contar un poco de qué trata tu tienda? ¿Qué tienes? Originalmente la tienda comenzó como para crear figuras de arcilla Pero debido al creciente boom de los mangas Y que era un poco difícil conseguirlos Entonces me dediqué a proveerlos Aquellos tomos faltantes para que Tanto como yo y los demás pudieran conseguirlos Y poco a poco ha ido evolucionando Para poder conseguir aquellos títulos que Aunque no están en el país Pueden ser en inglés, en japonés o en algún otro idioma Igual figuras o cualquier cosa que nos pidan Buscamos la manera de conseguirlos Buenas tardes, nosotros somos de Stan Marcana de Mazatlán, Sinaloa Nos dedicamos a los juegos retro en los eventos En nuestra tienda Juegos de caras intercambiables Y pumper up y demás Torneos de juegos retro, smash Todo eso es lo que podemos ofrecerles en Mazatlán, Sinaloa Saludos Hola amigos, mi nombre es Chava Y pues les presento aquí esta tienda que se llama La Vieja Inés Nosotros nos encontramos aquí en la ciudad de Culiacán, Sinaloa En la plaza de la tecnología, en el segundo piso Lo que nosotros vendemos es ropa de moda asiática, vendemos accesorios, vendemos también un poco de productos de belleza, tenemos jabones blanqueadores, cremas blanqueadoras también, un poco de maquillaje, labiales Y pues nos pueden encontrar también en Facebook como La Vieja Inés, para lo que gusten, ahí estamos Nuestra tienda se llama Pancho Wo El Face también es el mismo Y... Antes se llamaba Pokelandia Lo que vendemos, si se dan cuenta, pues son mas que nada juguetes de Pokemon, de Digimon Y... así Hola, buenos días, mi nombre es Moisés El nombre de nuestra tienda es Conexion Secae Nosotros manejamos mas que nada playeras de diseños variados Si tienen un diseño que quisieran tener, y aquí en su área no esta, me pueden mandar un mensaje a nuestra página de internet Y nosotros lo tenemos para el siguiente evento, o personalizado si prefieren Hola que tal, nosotros somos Dokkan, estamos ubicados en Guastava de Sinaloa, en la plaza del MZ, donde esta Little Caesars Y de ahí pueden encontrar desde playeras, figuras, camisas, y la traducción principal que son los mangas que están por acá Pueden encontrar figuras, accesorios de cualquier cosa que se les ocurra, y los esperamos cuando quieran Hola, somos Onigiri Shop, nos puedes encontrar en Facebook, vendemos figuras original de Japón Puedes encontrar posters, pins, gorritos, todo lo que gustes Pueden encontrarlos en Facebook, y dale like Hola amigos que tal, nosotros somos de Yera Rooms, estamos ubicados en Sonora, pero hacemos envios a todo México Tenemos un gran surtido de productos, algunos son muy exclusivos, y otros hechos a mano, y otros importados Visitenlos en Facebook, busquenos como Yera Rooms Saludos Nos encontramos en la sección de diseñadores gráficos con Carolina Limón Julio Medina Julius Evaristo Lugo Hoy vamos con Carolina ¿Tu cómic de qué trata? Mi cómic trata es sobre la historia de Danae, que es una niña que está internada en un psiquiátrico Y su historia es acerca de sus sueños La temática principal del cómic gira en torno a que la fobia, su fobia es hacia los ojos Entonces la historia se abarca todos sus sueños, y pues con la fobia de sus ojos es en diferentes maneras A mi historia se llama Destiny Rivals, el protagonista se llama Matt Boren, es un torneo que se realiza en una isla recóndita, desconocida, en el que se reúnen diversos peleadores por un llamado místico, lo puedo decir, en el que resulta que pueden cumplirse cualquier especie de deseo En mi caso son dos, la primera se llama Narco Cyborg, que es una fusión de un tema local como el narcotráfico con la estética cyberpunk Y habla de temas que todos los que vivimos aquí pues lo podemos entender, la segunda se llama Viaje y es un enfoque más autobiográfico sobre una serie de viajes que hice en el 2013 y lo plasmé en forma de bitácora, un cómic ¿Su trabajo dónde lo podemos encontrar? Pues aquí se podría decir que es nuestro debut, pero lo van a poder adquirir si nos contactan en nuestra página de Facebook Por ejemplo aquí en la ciudad de Culiacán, nosotros nos hemos estado poniendo en el Paseo del Arte y también en lugares como Mundo Alternativo y que otro lugar vendría siendo también De momento es por contacto por redes y aquí en Culiacán solamente lo tenemos en stock en un lugar que se llama Mundo Alternativo Este, veníamos más adelante ya con Carolina, si este número 2 vemos otras opciones aquí en Culiacán o fuera pues en ciudades más grandes o con ustedes Guamuchil Depende de cómo se venda pues el producto que sea, hasta eso el número 1 tuvo buena recepción, esperemos que el número 2 se repita pues que y que el proyecto en sí se, es un proyecto en flipbook o sea son dos historias en una Bueno, no ha salido a la cámara no, pero lo voy a mostrar Que viene siendo este, este viene siendo mi historia onírico y del otro lado está la historia de Julio de Destiny Rivals Y pues aquí viene el formato, una historia de 50 páginas, es una Ya le das la vuelta y viene el otro Hola, yo soy Javier Patiño y él es mi amigo Mario y los dos somos ilustradores de aquí de Culiacán Cada uno pues hacemos todos los diseños que traemos a la venta el día de hoy a la convención Y pueden seguirnos a los dos en Facebook y en Instagram A mí como JP Art, tanto en cualquiera de las dos redes sociales y a él en Mario Aventuras, tanto en Instagram como en Facebook Sí, entonces van a ver ahí muchas ilustraciones que hacemos y que vendemos aquí para que apoyen al talento local en Sinaloa ¡Hola! ¡Habla Homero Simpson! ¡Estoy en Game Crew! ¡Hola Game Crew! ¡No! ¡No estén ahí desvelándose famosos! ¡Es un mejor Game Crew! ¡Woohoo! ¡Habla Homero Simpson lo recomienda! ¡Go! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Estamos en la edición 2016 de Fear Projection, ¿ya cuántas Fear Projection van? Son un chingo, la neta, y pues déjame cuento, creo que estamos en la número 10, y el próximo año cumplimos 10 años haciendo Fear Projection, estamos muy emocionados. ¿Cómo ha sido la experiencia de ser conductores de una convención tan importante? Pues la verdad, súper padre, quiero decirte que fue la primera convención que conduje en toda mi vida, ahí en el 2008, yo así toda pollito, conduciendo por primera vez, Mike me dio la oportunidad. O sea, Mike hizo mi carrera. No, sí, o sea, fue la primera experiencia que tuve conduciendo y la verdad desde ahí me encantó. Sí, la verdad yo recuerdo cuando ella vino a la Fear 2, si no mal recuerdo, ¿verdad? Desde en el 2008 y la vi por primera vez, fue como ver, no sé, a una estrella, porque llegó la mujer embotada, todo bien producido, y dije, no manches, esta mujer se ve súper imponente en persona. Y luego habló, ¡eh, qué onda, te macho, cómo la veo! Y dije, ok, sí, sí, es de Wasabi, sí, es de Wasabi. Pero fíjate, qué cosas, ¿no? En Wasabi estaba la mujer esta, conductora de radio, bien famosa, conocida en todas partes, tenía fans de nada, está en Argentina la mujer. Cuando me enteré qué tan famosa era, yo me quedé abobado completamente. Y aquí la tenemos ahora, ya casi cumpliendo 7, 8 años trabajando juntos, Pechín. Sí, súper enrucos ya. Es súper encarregado. ¿Cómo empezó este proyecto, que ya tiene ya 10 años casi? Fit Preaction como tal empezó por accidente, realmente fue por... Es una historia bastante complicada, la verdad. Yo, antes, era organizador en... Bueno, no organizador, ayudaba. Ayudaba en un evento que se hacía aquí en la ciudad. Desde, en ese evento, pues estaba más que nada de metiche, porque la verdad es que nunca hice gran cosa. Pero me gustaba mucho el rollo de estos eventos. Luego, por azares del destino, yo tuve que salir de ese grupo. Y desde, pues estaba solo y no tenía amigos, es así. Entonces, dije, no tengo amigos, ¿qué es lo que puedo hacer? Me voy a meter a estudiar japonés. Me voy a meter a estudiar japonés. Fracasé, por supuesto, pero me llevé muchos amigos del grupo de japonés. En una de nuestras salidas nos dimos cuenta que nos gustaba la misma música en japonés. Y empezamos a hacer los preparativos para un evento de música japonesa, que por supuesto no se hizo porque iba a ser un fracaso. Una de nuestros compañeros dijo, ¿saben qué? No deberíamos hacerlo de música, hay que meterle anime. Y yo en ese momento estaba en mi rollo emo, y no me gustaba el anime así normal, y me gustaba el anime Darks. Entonces dije, quiero anime gore, quiero anime que tenga sangre, que tenga violencia, quiero ese tipo de cosas. Y pues mi amiga nos gustaba el Fenliet, Helsing, y todas esas cosas que son así como que Darks. Metimos todo en un solo evento y le pusimos cosplay, pero de horror, y esto como que de horror. Y dijimos, ¿cuándo lo hacemos? Pues la vamos a hacer en Halloween. Esta no es en Halloween, esta vez se nos pasó un poco el tiempo. Pero así fue como nació esto. ¿Y cuál ha sido la mayor experiencia que han tenido en la Free Projection? Otra vez. Corte. ¿Tú bien? Sí. ¿Listo? ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que se han llevado en la Free Projection? Por mi parte, la mejor experiencia es aprender a aguantar la frustración y aprender a aguantar los retos que nos salen. La neta, te vuelves bien paciente, te vuelves bien perseverante, porque no todos los eventos salen perfectos. No todos los eventos son una cosa que tú dices, oh, todo salió bien, de repente es milagroso. Organizar un evento es un proceso muy, muy lento. Es un proceso que requiere hasta dos, tres meses de trabajo previo antes de sacar la convención. Es hablar, dialogar con los actores de doblaje que van a venir, con el mismo staff. Hay que preparar un programa, hay que preparar un concepto de concursos, hay que idear formas de mantener a la gente entretenida. A veces funciona, a veces no. Entonces todo eso es un proceso de análisis, de ideas, es un proceso de ponerse a trabajar la utilería. Y todo eso nos cansa. Cuando llega el momento de presentarlo, tú tienes que aguantar vara. Y si salen las cosas mal, si salen las cosas bien, tienes que estar ahí. Aprendes a hacerte, pues básicamente, ¿cómo se diría? Hacerte de una piel de cocodrilo durísima. Y cuando funciona, ah, sí, sí, no fue nada. Ja, ja, ja. Gracias, gracias. Para eso estoy. Pero en realidad estoy por dentro todo muerto. Tú dinos, Pechi, ¿cuál es? Pues para mí la mejor experiencia ha sido el público. O sea, y los amigos que he formado a lo largo de, pues ya de ocho años de estar aquí en Culiacán. Primeramente me topé con un público que eran como mis amigos de toda la vida. O sea, de que yo me equivocaba y yo hacía cosas y todos, ¡eh, la pecha, qué tonta! Y yo decía, sí, sí, o sea, no sé, algo como dejarte de, ¡ay, yo estoy arriba, yo conduzco, soy más que tú que estás allá abajo! Sino que juntos hacer un evento y juntos divertirnos y juntos llevar la convención. Y también cuando ya Mike se animó a conducir, porque al principio no se animó a conducir. Ja, ja, ja. Sí, ya cuando se animó fue todo más padre, porque hacíamos una marcuerda de que él el malo, yo la buena. Sí, él hacía algo muy pasabelanza y yo así como que le bajaba el tono. Luego también se unió Wario, que es tipo, decimos nosotros como la botarga del evento. ¿Por qué? Porque Wario es súper, no sé, pues grandote y todo niñote. Y bien, no sé, nuestras personalidades como que se complementan mucho en el escenario. Y al paso del tiempo, pues se fue forjando una amistad real, tanto con todos los del equipo Yumei, como también con el público. Ahora vengo y me siento así como en mi casa, pues es la convención que más me gusta conducir, y lo voy a decir así, conduzca millones más, porque, no sé, es muy, muy, ellos conmigo y yo con ellos, y así. Cabe destacar, cabe destacar que también tenemos un cuarto conductor. Este muchacho lo encontramos por una especie de convocatoria que hicimos. Y la verdad, aunque él, pues sea pequeño, sea pequeño de tamaño, él siempre, siempre tiene muy buenas ideas. Y la verdad, muchas de las cosas creativas de los concursos también se deben a él. Porque, pues, lo piensa y llega un día y me dice, Mike, mira, pensé todo esto. Al Coco también hay que agradecerle. Y la verdad, sobre todo en esta fir, lo he dejado solo en el escenario bastante, porque sé que trae muy buenos concursos y prende a la gente. O sea, el de la coca y los eructos, de verdad. O sea, yo me quedé así, es una tontería, pero como él lo supo manejar, igual y funcionó. Así pasa. De Coco, es verdad, él es como el pícaro, como acá la chispa trollcita mañosa del escenario, sí, es cierto, o sea, y también es muy bueno en lo que hace. Y los concursos, siempre, siempre abrimos con un concurso de él y siempre es algo así que nos queda todos con cara de WTF que está haciendo, pero resulta y sale muy padre. Y a lo largo de casi 10 años, ¿qué es lo que lo sigue motivando para hacer sus eventos? El dinero, obviamente. La neta, no. Pues a mí lo que me sigue motivando es que la gente me lo sigue pidiendo. O sea, yo, el día en que la gente no me pregunte, ¿cuándo va a haber Fear? ¿cuándo va a haber Nippon? O mejor dicho, que me pregunten es poco, que me exijan que haga el evento. Porque literalmente, bueno, en esta ocasión, la Fear Projection se retrasó un mes porque alguien se casó. ¿Ok? Y cuando esta mujer se casó, pues todos fuimos muy felices, pero tuvimos que cambiar las fechas de la Fear. La gente se puso bien brutal y me empezaron a decir, ¿por qué? Si en Halloween es como debe de ser y estás traicionando tu concepto. Y pues, no, no estaba traicionando tu concepto porque pues es lo que hacemos arriba y lo que se tiene en el evento es lo que da el concepto. Las fechas no importan, chicos. Todos los días puede ser Navidad o Halloween o como sea. Entonces, ¿qué me sigue motivando? Pues que la gente me lo pida. Pero pues va a llegar evidentemente algún momento en que digamos, ok, no lo siguen pidiendo, pero ya basta. Pero mientras no llegue ese momento, aquí estaremos haciendo eventos y echándole ganas. Así es, sí, yo tomo por mi culpa, por mi culpa. No, pues cosas que pasan cuando escogimos la fecha, pues ya dije yo, la boda está bien en octubre, no va a ser en la Fear. Pero después se vino una luna de miel larguísima, entonces ahí fue donde se retrasó todo. Sí, pues sí, nos fuimos. Ya saben a donde cualquier friki quisiera ir. Sí, entonces, pues así fue, sí es cierto. Fue por mi culpa, pero la verdad estoy muy agradecida pues con Mike de que, o sea, demostró su amistad más allá de los límites, recorriendo su convención más preciada y más hermosa un poquillo, pues por mí, pues muchas gracias y pues así. Y una última pregunta para cerrar la entrevista, ¿cuál es la mayor satisfacción que se llevan a lo largo de 10 años? A lo largo de 10 años yo me llevo la satisfacción de que nos convertimos en algo que es parte de la cultura de aquí de la ciudad. O sea, si eres una persona común y corriente, un Juan, un Pedro, sabes que hay eventos de anime en Culiacán y nosotros somos parte de ello. Si eres friki, esto es parte de tu juventud, esto es parte de tu niñez y cuando estés grande te vas a acordar, te vas a acordar de que se subía el mic y la pechi, de que estaba el guardia haciendo ridículo. Te vas a acordar de todo eso y vas a decir, qué chilo cuando estaba morro que podía yo tener estos eventos y participar y conocí a fulanito, sutanito, ta, 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 a todas esas voces de personajes importantes en mi infancia y gracias a esos güeyes que se subían al escenario, pues estaban eso, ¿no? Nos convertimos y un mes se convirtió en algo que pues va a quedar ahí en la memoria de muchos. Generación, diferente, porque pueden ser niños ahorita, pueden ser jóvenes o adultos, incluso muchas mamás vienen, güey, y le agarran un curón y se la pasan muy bien y pues qué bueno que sean alcahuetas, mamás, sigan siendo alcahuetas, traigan a sus niños y a todos muchísimas gracias por lo que han hecho por nosotros, por ser pacientes, por comprender, por apoyar y muchísimas gracias por venir y querer divertirse, estar tan dispuestos a participar en los concursos. Gracias a todos ustedes que nos siguen y pues bye. Pues para mí, como ya dije, es que el público, o sea, eso me llena de verdad, o sea, la vibra que transmiten, como dije, ser uno con ellos y que te reconozcan como una personita que anda ahí haciéndolos reír o llevando un evento o también siendo parte de, o sea, la verdad, no hay mayor satisfacción que eso, que la gente y que te sientas el cariño también de las personas, porque de verdad, muchas me han dicho, por ejemplo, que han hecho cosplay porque las inspiré, entonces, ¿qué más quiero yo que eso, verdad? Y yo siempre cuando miro así una chavita que me gusta para cosplay, digo, debes de hacer cosplay y que la otra convención lo haga, yo, sí, es como un logro. Y para la gente que adora el cosplay y sobre todo personas que te admiran por eso mismo del cosplay, ¿cuál es el mejor consejo que le puedas dar? Que se animen, porque ya sabemos que los personajes de anime pues son perfectos, o sea, unas son súper chiquitas, súper flaquitas, otras súper, súper altas y uno es como es, por ejemplo, a mí me encantaría ser de Sakura Card Captor, por ejemplo, pero por supuestísimo que no me queda porque soy altota y así, entonces tengo que buscar personajes también que se adecúen a mí, pero si a ti no te importa y en realidad te gusta ese personaje y lo quieres hacer, hazlo, no hay mejor porque al fin de cuentas uno hace el cosplay por sí mismo, primeramente, si te vas a poner a pensar, ay, es que a las personas no les va a gustar como me veo, ya desde ahí estás mal, o sea, tienes que hacerlo por ti y ya después si quieres entrar como que más profesionalmente, entonces sí, buscar personajes que te parezcas un poco o un mucho a ellos. Amigos de Game Crew estamos con Wario Tizoc, otro más de los conductores de la Fear Projection de este año. Hola, ¿cómo están Game Crew? Es la primera vez que me entrevistan. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia con una Fear Projection? Mira, yo hablo por todas las convenciones a las que he ido y es la convivencia, conocer gente nueva, los chicos se desenvuelven, participan mucho y hacen nuevos amigos y es muy bonito, la verdad, entre una comunidad que los etiquetan de antisociales, aquí vienen para ser amigos y es tan bonito, la verdad. ¿Cuál crees que es la cosa que más te motiva para seguir haciendo esto? La verdad, el público, los niños, trato de ser responsable de mis actos con los niños, los niños y entre también los más grandecitos, se sienten como que si este güey puede hacer esto, yo también, quiero ser un buen ejemplo, quiero que todos se la pasen bien y que siguen habiendo eventos aquí en Culiacán. ¿Cómo fue de estar de observador a estar ya como conductor? ¡Uy! Esa pregunta está buena. La verdad, yo cuando estaba ahí de público, me quedaba así que yo algún día voy a estar arriba, no sé por qué, algún día voy a estar arriba, como que pongo el ojo y ahí queda la bala, ¿no? Y no sé, fue el destino, no sé, yo me lo propuse o todas las piezas con cordán para yo estar ahí y es la verdad, se siente muy bonito, pero también me gusta convivir con la gente a veces que me bajo, da mi vuelta, es como mi antiguo yo, pues sigo siendo el mismo. ¿Cuál crees que sea la mayor satisfacción que te deja cada convención? Que me digan, oye, estoy bien rifadora, siguen así, ¿cuándo ver otra convención? O sea, termina la convención y ya te dicen, ¿cuándo ver otra? Y otros, no, pues, quizás siempre en abril, pero hay otras. O sea, nosotros, si quieres ir, ahí está la página, así, o sea, me gustan cuando se toman muchas fotos. Saben como que se la pasaron bien, se impactaron, les dio emoción ver a otros cosplayers, hasta los mismos concursos dinámicos que hacemos, a los mismos, les encantan y es lo que, si les encanta, pues nosotros sentimos que hacemos bien las cosas. Y la gente que nunca ha venido a un tipo de estos eventos, de una convención de anime o a una Fear Projection, ¿qué les puedes decir? Mira, si te gusta divertirte, pasale un buen rato, no tienes nada que hacer, pues cáigale, cualquier público puede venir, o sea, si te gusta Pokémon, pues vea, hay cosas de Pokémon. Si te gusta un actor doblaje porque te recordó tu infancia. Cualquier persona puede venir, hasta los padres vienen, se traen a sus hijos, hasta personas que los conocí de mi edad, cuando teníamos 15 años, ya de grandes adultos, con sus hijos los traen a las convenciones y se siente muy bonito, ya como una tradición. Y me gustaría que invitaran a sus amigos para pasar el rato y experimenten otras cosas que pueda aportar la ciudad a diferentes comunidades, otakus y gamers. Estamos en la fila de la firma de autógrafos de Gabriel Ramos y Gabriel Gama, nos encontramos con Juan Carlos. Juan Carlos y Octavio. Octavio, Octavio, ¿qué les gusta de la Fear Projection? Pues que hay convenciones, que es una convención y que hay muchas ventas de grandes artículos y variedades de productos. Que nos tocó conocer a aquellas personas que marcaron gran parte de nuestra infancia en caricaturas, personajes, en películas y series. ¿Qué le pueden decir a la gente que no ha venido a una Fear Projection? Que se está perdiendo de mucho. Que es un buen lugar y que se está perdiendo de demasiadas cosas, la verdad. Nos encontramos con... Dylan. Dylan, ¿qué te gusta de la Fear Projection? La Fear Projection, todo, los concursos de talentos, los invitados y participar en pasarelas, hacer cosplay también y las tiendas. De hecho, técnicamente me gusta todo. Seguimos en la fila de autógrafos de Gabriel Gama y Gabriel Ramos. Nos encontramos con... María Fernanda. Pita. ¿Es la primera vez que viene en un evento de estos? No. Yo sí, esta es mi primera vez. Estoy acompañando a mi prima. ¿Qué te parece un evento de este tipo? Muy bien organizado. Digo, he estado en otros y me parece muy prudente el orden que tienen, de que no puedo pasarme por el otro lado para respetar el orden que ya traen. Me parece que los stand de ventas están muy bien, muy diferente a otros eventos en los que he ido y me ha gustado mucho el orden que tienen y de hecho la fila ha avanzado muy rápido. No nos tardamos nada y me gusta que tienen la atención de venir a decirnos de tienes derecho a una foto y a una firma. O sea, muy bien organizado. ¿Qué crees que sea la diferencia de Fear Projection a otras convenciones? Creo que la organización y la atención son muy buenos. O sea, desde que llegamos no hay filas, nos meten, nos dicen, tienen un orden muy claro y la atención es muy buena. Son muy lindos, muy cálidos, sientes pues la unidad y como el cariño, pues te tratan como persona, no como algo. Además de eso, creo que la calidad de los invitados es abismalmente distinta. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia de una Fear Projection? Creo que va a ser la de ahorita. Me gusta mucho Gabor Ramos desde hace mucho y aquí estoy esperando en la fila. Tienes semanas diciéndome que quiere venir, vamos, vamos. Nos encontramos con Radma Saotome aquí en la firma Autógrafos y es tu primera Fear Projection? Sí. ¿Qué opinas de la Fear Projection? ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Genial. ¿Sí? Sí. Es de pocas palabras de Radma Saotome, pero ¿qué te ha gustado más hasta ahora de estos dos días de convención? Pues... La gente que es muy amable. ¿Y qué le podrías decir a la gente que no ha venido a una Fear Projection? Pues... que deberían de venir. Nata que sí está bien chido. que me gusta. A mí me tocó hacer Teki y Yoshi que hacía a él. ¡Ya llegaron con ella, tita! Que era como un perso. ¡Los panicos! Era así, hola, ¿cómo están? Hablando, sí, decía, antes de la pista, ¿eh? Mi padre se la va y se la da la de las cosas. No, 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 niña. Pero bueno, lo que hacía algo más, porque en la película 3, la película número 4, luego dicen que se puso más guapo el actor y por eso se lo quitaron, ¿no? Porque ya no lo quitaron. Vamos con la que sigue, por favor, tenemos otra que dice que son una sangre sucia, que gracias son una sangre sucia por su utilizo. ¡No! ¡Era fue la fiesta! O sea, pero como participar en todas las otras de la carrera, entonces, cuando empiezo a la que se me casó y la que se me casaba la clara de ahí y la suegre dijo, ¿y por favor? Y yo le dije, no, 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 no. Ahora sí, Lilian tienes que hacer, ¿eh? Ok. ¡Piquen su ataca con la obra! ¡Lilia! 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 ¡Bravo! Llegó el momento que se subió una Hola, ¿qué tal? Soy Ashley ¿Cómo les va? En realidad, sí, me llamo Ashley Muy bien, ¿eh? ¿Si te llamas Ashley? Sí, me llamo Ashley Que me digan si me llamo Ashley Y si tengo, ¿qué volás? Muy bien, ahí está Ashley ¿Qué te llamas? José Carlos ¡José Carlos! Muy bien, vamos a empezar entonces ¡Bravo! Nos encontramos aquí con Gabriel Ramos, actor de doblaje y también conductor de televisión ¿Cómo te encuentras, Javo? Muy bien, gracias, acá saliendo del evento ¿Cómo te fue en esta Free Projection aquí en Culiacán? ¿Cómo sentiste el público? Muy divertido, la gente muy emprendida, muchos Pikachus, también otros tipos Ash Hicimos ahí un concurso y se pusieron a bailar, así que respondió súper divertido y bueno, lugar muy grande también, especial Después de tantos años que has dejado de hacer el doblaje oficial de Pokémon, ¿cómo sientes que la gente te sigue identificando como la voz de Ash Kepcho? Pues muy feliz, ¿no? Agradecidísimo de que a la gente le guste el trabajo también de las primeras temporadas, también hay el trabajo de Miguel Ángel, que hay gente que le gusta, pues también es muy respetable Pero bueno, también, pues muy feliz de que piensen en mí para este tipo de eventos, este año me tocó viajar a Guatemala tres veces en el año, fui a Venezuela, Chile, Perú, ahora voy a Bolivia, estuve en Veracruz, en Tabasco, Monterrey Ahora voy a una convención muy grande en Ciudad de México, que también se confirma, pero yo estoy confirmado ya, y bueno, venía acá también, nunca era la primera vez que venía, entonces pues estuve muy agradecido de que sigan pensando en mí Y pues que también en su trabajo, pues pasó la barrera del tiempo, ¿no? ¿Dónde puede encontrar la gente Gabriel Ramos en proyectos alternativos u otra cosa que estás haciendo en este momento? Mi Twitter es arroba Gabo Ramos, para que estén atentos todos, mi canal de YouTube es SoyGaboLoco, que estoy subiendo videos muy divertidos de Pokétube y varias cosas Bueno, les pide por la cara, en verdad, sorprendido por su belleza, ¿eh? Por su belleza, también, por todas las torturitas Vamos a, me voy a invitar a Ash, que venga en 90, vamos a platicar más sobre el gran don Jepiropu de Iguiastra Y yo tengo unos personajes, vamos a hacer un discurso de Iguiastra Oh, mira, te conseguí un brook Ah, un brook, ok Un brook, ok Un brook, ok Un brook, ok Un brook de rap para después era Ash Ahí vamos, ahí vamos Este, de aftermarciales mixtas Unos bullmix Ok, vino por ahí alguna mixti Por ahí alguna mixti o algún Enfermita chupoi o alguna mixta en jeje Si hay por ahí, ¿o no? Una enfermera joey Alguien que quiera personificar a mixti ¡No! Que quiera hacer algo Allá mixto Es que, me vuelve a parar Me vuelve a parar y tengo ganas de... Unos tacos ¿Qué tacos? Tacos, amigos, tacos Voy a hacer tacos de machaca con tacos y cubos Todo adentro Voy a hacer tacos Tantillo y el ketchup Ah, de ahí ya tengo mis toquebolas Sí Son dos toquebolas Muy buenas Me gusta el un día de hecho Por eso confise a mixti Hola, mixti Hola, mixti Hola, mixti Aquí estoy Es muy bonito Mira cómo se sabe todo bien Hoy Creo que ahora se trae un poco más Aquí adelante Para estar presente aquí Con las toquebolas Para todos Y aquí es muy legal Sí Ah, mixti Algún día de la bicicleta Pero mientras se sienta de... 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 No lo platicamos Muy bien Oye, mixti ¿Han visto? A uno Y aquí al próximo Los vas a tener el curso de Grupo de Pokegón Y... Tengo también a Pulpys Y ¿saben qué? Aquí vamos a hacer un concurso Muy bonito A ver quién es el que va a hacer la soquita Que me enseñó a hacer y ya se miran Y también les voy a dejar un poquito de te con un ejercicio estamos como en forma redonda en forma bueno me dijeron que las las dagatijas son buenas te voy a mostrar cómo las hago yo a ver cómo hacen las los ejercicios y las dagatijas una, dos, tres ay nada más pruebo las dagatijas ahorita vas a ver cómo hacen la verdadera una, dos, tres cuatro 4, 5, 6, 7, 8. ¡Yo te he hecho! 9, 10. ¡Noooo! 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 ¡Gllt con el tres. ¡Noooo! ¡Todo es el Mario clean! ¡Tadá! ¡Suscríbete a los dedos fuertes! ¡Sin cuanto fácil de salvar! ¡Emociado predecible! ¡Suscríbete si sigues diciendo eso cuando reconoce a la resta de esta chica con una pala! ¡No, no lo voy a tener en este empate! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al 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 canal!